Hola amigos, ¿cómo están? En este vídeo vamos a analizar cómo crear el holán que vemos en las imágenes. Esto fue solicitado por uno de ustedes desde youtube y el vídeo que me presentaron lo vi en pinterest. Quiero aclarar que las imágenes no me pertenecen, son capturas de un vídeo y le doy el crédito al autor. Lamentablemente no sé quién es si no lo etiquetaría, por supuesto. Vemos entonces tres imágenes que pertenecen al vídeo de tres puntos específicos. Esta es la presentación de la prenda. Por supuesto está en movimiento, gira el maniquí. Yo saqué la captura de uno de los puntos. Sabemos que este tipo de vídeos son reels, duran solamente un minuto y hacen toda la ejecución en ese tiempo. Por lo tanto, está extremadamente acelerado el vídeo y casi no se puede apreciar, lamentablemente, el desarrollo. Pero bueno, tenemos una idea. En la segunda imagen podemos ver que es cuando la persona está aplicando el holán. Esto prácticamente es el final del vídeo. Y esta es la imagen donde la persona hace el trazado. En realidad en el vídeo está de esta manera. Está en el piso y la chica corta un círculo, lo dobla con una gran diferencia. Deliberadamente se hace de esta forma para que sea irregular. Pero hay una característica particular. El círculo no lo coloca aquí. Lo coloca más aquí. O diría que dobla el holán de forma diferente. Vamos a verlo cómo desarrollarlo. Normalmente, para hacer este tipo de holán continuo, o sea, holán de cascada continuo, se utiliza un círculo. Puede ser también un óvalo. Y colocamos el círculo, que sería como una abertura necesaria para hacer los pliegues, desplazado del centro. El centro del holán estaría aquí como si fuera una falda circular. Pero en lugar de colocarlo aquí, nos desplazamos haciendo que uno de los lados sea más corto considerablemente. Ejemplo, si esto midiera 1.50, tendríamos un metro aquí y aquí 35-30 centímetros, dependiendo del efecto que queremos lograr. Esta parte que estoy ahora yo tocando con el puntero, es esta parte, la parte más corta. ¿Qué característica tiene este tipo de holán? Que al ser irregular, como vemos aquí, la parte interior queda expuesta y se hacen estas escarolas, se generan automáticamente. Si uno sujeta desde este punto y lo mantiene en el aire, automáticamente la gravedad se encarga de generarlo. Pero cuando nosotros lo colocamos en el borde de la cintura, nos ocupamos de generar aquí unos pliegues estratégicos para que realce más y queden fijos, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona que muestra aquí da a entender que coloca el círculo desplazado de donde estaría el centro, a simple vista. Esto también es una trampa. O sea, ella dobla de esta forma y coloca el corte aquí. Pero si yo miro con atención esto perfectamente, podría ser que en realidad lo que ella hizo es doblarlo y girarlo, ¿sí? Plegándolo de la forma diferente. En lugar de plegarlo aquí, como está este, lo pliega de otra forma. También al hacerlo de esta forma, estoy haciendo que el borde que va a generar el holand esté en otra posición. Por ejemplo, esta línea que está aquí, y esta línea están al hilo, ¿sí? Pero las líneas que la cruzan, o sea, en esta posición, están al bies, en esa posición, y por supuesto, en esta. Nosotros cuando cortamos un círculo tenemos hilo contra hilo y dos cruces de bies. En esta zona, aquí, es donde mejor se hace la escarola y aquí es donde menos. Ella al girarlo, al ponerlo en otra posición, está creando en realidad que en el centro esté el bies realmente, ¿sí? O sea, aquí estaría, ahora yo estoy colocándolo y parece que está el hilo, pero en la tela, teóricamente, ¿sí? Esto estaría al bies. Depende, por supuesto, de cómo lo corta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Genera otro tipo de holand. Es una forma también de probar. Ella está doblándolo de otra forma. No lo está doblando así, lo está doblando desde el lado del bies, ¿sí? Cuando ella lo dobla se ve de esta forma y cuando lo va a aplicar lo va a hacer de esta manera. Recordamos que aquí está el bies, ¿sí? Y aquí también. ¿Qué es lo que pasa? El borde que va a ser el efecto de bies está al hilo. Entonces, actúa de una forma rígida. No cae de forma ondulada, cae de forma contundente quebrada. Y es lo que vemos aquí. ¿Ven que aquí queda como en pico y en punta? Pero esto no está en punta. Esto es un círculo. Pero cuando alguien lo ve, dice, esto está hecho con rectángulos o con cuadrados. No, está hecho con un círculo, pero el doblez se tomó de otra manera. Entonces, al ponerlo al hilo, lo que debería estar al bies, genera ese efecto así rotundo y tosco. Y en la parte que va en la caída y en el borde, esta parte, está el bies. Justamente ahí es donde más suave y deslizado está. También, al ponerlo al bies, el holand cae y se alarga. Vamos a suponer que yo tengo una tela de unos 50 y quiero hacerle aquí un círculo, no sé, de 20 centímetros y luego tengo que tener un holand de 40. No me alcanza. Estoy muy cerca de la medida. Casi no llego, no puedo. ¿Qué hago? Lo pongo al bies, lo dejo colgado toda la noche y al día siguiente el vestido va a llegar al borde. ¿Sí? El holand va a llegar al borde. Es un recurso, una trampa que también puede servir. Entonces, mi tela no alcanzaba, quedaba muy justa o medio corta. Pero al ponerlo al bies, al otro día van a ver que llega justo al borde inferior de la falda. Una forma de aprovechar la tela, podría ser. O tal vez investigó, probó, le gustó y presentó otra opción. ¿Sí? Por supuesto, no necesariamente tiene que estar al hilo. Tal vez realmente está al hilo y el resto está al bies. No lo sé. Pero esto es una variante. ¿Sí? Como vemos, como lo dobló de esta forma, el círculo no está en el centro como está este. Está deslizado. Y cuando yo hago los pliegues, voy a tener uno de los lados con los pliegues interesantes, ¿sí? Y más pesados. Pero de este lado, como tengo poco espacio aquí, es muy corto, los pliegues se van a hacer pequeños. ¿Sí? Por supuesto, también está cómo yo haga el pliegue. Si yo hago un pliegue más profundo, menos profundo. Cuanto más grande sea este círculo y el arco, tengo la posibilidad de hacer pliegues más importantes. Cuanto más pequeños van a ser pliegues pequeños y obviamente esto no se va a generar. Va a ser un poco menos importante. Por eso es necesario que para trabajar con este tipo de vestidos que lleva muchísima tela, no trabajemos con telas de unos 50 de ancho. Se trabaja con telas de 3 metros de ancho. Por supuesto, estamos hablando de una prenda que va hacia el piso. Si es una falda corta, sí. Pero si es una falda larga, vamos a tener que usar cortes de tela más grandes. ¿Sí? Aquí les he hecho una demostración para que comprendan cómo se hace el pliegue. Estos pliegues están, digamos, como una especie de acordeón, sí, como un zigzag, pero de forma invertida. ¿Qué es lo que quiero decir? Tanto este como este se hace con el mismo método. Por supuesto, la apariencia es diferente porque obviamente los círculos son distintos. Cuando nosotros hacemos una tabla encontrada, como la vemos aquí, nosotros tenemos aquí las piezas. Imaginemos que esto es una tabla encontrada. Le di transparencia para que comprendamos. Y vamos a tener el espacio donde se apoya la tabla, el centro donde cada uno de los bordes de la tabla deben conectarse y el doblez que debo hacer. Este es el doblez que se hace. O sea, una tabla simple hacia el centro, o sea, hacia la derecha, y una tabla simple hacia la izquierda. Como están enfrentadas, se conectan y al estar cosidas arriba, abajo generamos el pliegue. Aquí mantenemos la cintura, porque no quiero que sea grande la cintura, pero sí le doy amplitud. O sea, con un rectángulo logro el vuelo que tendría una falda de base. Así se resuelve cualquier prenda atableada. Pero, en este caso, lo que yo voy a hacer es la tabla encontrada invertida, o hacer el pliegue desde el derecho de forma invertida. O sea, si yo mirara, vamos a suponer que esta es una falda, y yo miro la tabla encontrada, planchada, desde el revés se ve así. ¿Cómo esto? ¿Qué es lo que hace este? Este tipo de pliegue como que realza y levanta, ¿sí? Esta parte aquí se levanta y genera los pliegues. Este tipo de pliegue también es aconsejable cuando quieran hacer en aguas armadas, o fondos, o peticots, con tablas y no con frunces, hagan este pliegue. Este pliegue es genial. Y si lo hacen doble, o sea, uno y dos de cada lado, ¿sí? Dos pliegues y dos pliegues, más aún. Van a ver que se levanta y arma mucho más que si hacen el frunce común, ¿sí? El frunce con un pespunte. No, mejor hagan este. Y van a ver que tiene otro efecto. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Por supuesto, que aquí yo lo veo así, porque obviamente de punta a punta mide lo mismo. Pero si yo lo hago más corto en el centro y más largo en los bordes, se va a ver de esta manera, ¿sí? En este caso encima es irregular. Tengo de un lado menos tela que del otro. Entonces, doblo de esta forma, hago el pliegue de tabla encontrada, pero invertida, y entonces voy a lograr ese efecto. No tiene que ser, porque estamos hablando de un holand, que tiene que ser exactamente 0,25 de un lado. 0,25. No, el pliegue puede ser suelto, más o menos ir acomodando. Sobre todo el modelo, este modelo. Este modelo, sobre todo, me da la libertad de que si quiero puedo hacer un pliegue de 3 centímetros, el otro de 8 y el otro de 1. No importa. Siempre y cuando, cuando cae, se vea lo que yo estoy buscando. Es importante que reconozcamos los pliegues, porque puede ser que si yo miro esta imagen, diga, no tiene acá, este holand no es esto. Son dos cosas diferentes. Este es un vestido y este es otro. Es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? En esta imagen, la chica giraba el maniquí con la mano, y su maniquí a escala, ella lo giraba. Este borde donde estoy pasando el puntero, es el borde que está aquí, el más largo. Y esta parte que estoy viendo aquí, es justamente esta parte frontal. Entonces, cuando superpongo un holand al lado del otro, voy colocándolos, se genera ese como aglomeramiento de pliegues que nos confunde a la vista. No nos damos cuenta a simple vista cómo está hecho. Vemos aquí los picos, estos picos que están acá más cortos, ¿sí? Son esta parte, o sea, esta parte más corta. Y lo que llega hasta abajo, lo que está hasta aquí abajo, ¿ven? Todo lo que va abajo, es esta parte de cada holand. Hay uno holand al lado de otro. También es importante que sepan, si yo pongo cuatro holandes, la falda se va a ver de una forma. Ahora, si yo le pongo 35 holandes en una cintura de 70, voy a tener una exacerbación de pliegues y escarolas, sobre todo si le pongo el crimen en el borde, que va a parecer como que, no sé, una corola de flores. Entonces, claro, por supuesto. También es importante una cosa, el tipo de tela. La persona seguramente está usando un tipo de tela de algodón, tal vez algodón con poliéster, una tela tipo sábanas, por ejemplo. Pero cuando nosotros hacemos las prendas, no lo hacemos con ese tipo de tela. La tela de sábanas es pesada, cae, es pesada y además tiene cuerpo. Pero muchas telas de las que se usan para hacer los vestidos no tienen tanto cuerpo. O al revés, tienen mucha fibra acrílica, ¿sí? Entonces es como que forman estática y no reaccionan igual. Entonces hay que hacer pruebas, hagan pruebas para ver cómo quedan. Así que bien, amigos, espero que haya sido fácil de comprender esto. Prueben, ¿sí? Nunca de entrada las cosas quedan. Esta persona, como está mostrando el video, probó también, hizo varias veces hasta que logró lo que quería, ¿sí? Y mostró el proceso en un video. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Es que, bueno, corto y queda y queda perfecto. Bien, entonces antes de despedirme, les recuerdo, visiten mi blog, kivitamojoblogspot.com. Está monetizado, por lo tanto, cada visita de ustedes me ayuda mucho. Y lo mismo pasa con el canal de YouTube. Dejen sus comentarios y, bueno, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta la próxima.